También aquí en San Francisco de Macorís por el fin de semana, producto además también de la temperatura, del calor que ha estado sucediendo aquí en San Francisco de Macorís, se dio una situación y es estos tediosos apagones que desde el viernes, sábados y domingos se produjeron aquí en San Francisco de Macorís, yo entiendo que nuestra gente de Norte debe ser un poquito más condescendiente y tener una vocería aquí en el Norte para el corriente, para que la población se programe y sepa realmente porque nosotros entendíamos y así lo entendemos todavía, que esta situación la hemos ido superando paso a paso y yo creo que ya, pensé que ya esto estaba superado, esto de los apagones. Entonces yo no sé si esto es una intención de querer causarle ruido al gobierno o no sé lo que busca, pero yo puedo pensar, usted puede pensar lo que usted le venga, lo que le llegue a su mente porque si no hay una orientación, si no hay una información que salga de manera oficial desde el Norte, que es la institución, la empresa que nos suministra a nosotros la energía, pues podemos pensar lo que querramos. Ahora, si hay una información que sale a través de los medios, bueno, el sábado de tal hora a tal hora, como se acostumbra a hacer, vamos a tener, vamos a dejar, tal sector nos van a tener luz porque estamos dando el mantenimiento o por lo que sea, pero que se oriente a la población. Entonces, no puede ser que duremos cuatro, cinco, seis horas y cuidado sin más, sin luz y que nadie pueda decir realmente a qué se debe el hecho de que no hayamos tenido energía eléctrica durante muchas horas y durante el fin de semana. Así que desde aquí, yo entiendo que es de Norte, reiterar la empresa, ¿verdad?, que nos suministra a la servidora nuestra, la que nos permite que tengamos luz, pues debe dar la orientación e informar a tiempo para que la ciudadanía esté... Trasnocho, media población de San Francisco el pasado madrugada del domingo que nos dio una pela de cuatro de la mañana a ocho. Porque hay averías, que se producen averías que no se pueden predecir. Es correcto, perfecto, eso puede pasar en cualquier servicio telefónico, cualquier servicio que podamos recibir, pero lo que yo estoy buscando y reclamando y exigiéndoles o pidiéndoles que se den las orientaciones. ¿Cuál es la razón? Bueno, fue un espacio... Se dañó un transformador, lo que sea, pero lo que estamos reclamando es que haya información, que salga... Y eso, Víctor, que en Samaná, en la provincia de Samaná, fue de 12 horas el apagón, porque fue en todo el Cibao, en varias provincias, pero fue luego que nos enteramos y no sabemos tampoco si era verdad, de que fue una planta o algo en Bonao que se dañó, pero tampoco vimos a nadie reparándola. No estoy especulando, ¿verdad?, pero tampoco vimos a nadie reparando nada, pero estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Víctor, y es que Edenor te debe informarlo, ya sea antes, durante o después. ¿Por qué es el apagón? ¿Cuáles son los sectores afectados? Porque también aquí en San Francisco los turnaron. Por ejemplo, el sector Chivo 101, que es la zona de la salida, el apagón primero fue en la tarde de 4 de la tarde a 8 de la noche. Luego fue en Chivo 102, que fue de 9 de la noche, me parece, a 2 de la mañana, y pues luego de ahí volvió al sector, al otro sector, de 4 de la mañana a 8 de la mañana, es decir, una tanda de apagones para San Francisco, que fue, yo podría decir que entre viernes, sábado y domingo a nosotros nos dieron pocas horas de luz. De manera que está de más decírselo, que los clientes de Edenor, somos nosotros, y nosotros como clientes, somos los que tenemos que exigir. Lo malo es que uno no puede irse para otra compañía, porque es un monopolio con la electricidad. Pero está nuestro reclamo, que deben fluir las orientaciones, las informaciones deben fluir, para que los clientes tengamos esa información. Pero hablando de suspensión de servicios, también pasó la semana pasada, Víctor, en ese mismo orden, que la telefónica, claro, tuvo problemas con sus redes también, y se cayeron, tuvieron averías durante el miércoles, y no funcionaba ni el servicio de internet, ni el servicio de llamadas. De hecho, en un programa de radio y televisión, se comentaba la semana pasada, de que en el momento que le da este infarto a nuestro querido Johnny Ventura, se intentó llamar repetidas veces al 911, y no se pudo, por la falta de servicio de la telefónica, claro. Y quizás se perdieron segundos, minutos importantes. Entonces, visto a esto de que no se lograban salir las llamadas, el chofer de Johnny sale con él a la clínica, pero se perdieron minutos e instantes valiosos. Entonces, ahí está, Víctor, que también eso puede pasar en nuestros hospitales. Entonces, ¿un apagón de luz puede afectar a una persona que esté en un quirófano, por ejemplo, y que se le vaya la luz? Pero si son averías que no se pueden predecir, pero si se pueden predecir o el mantenimiento cerebral, si se anuncia, si se informa que va a haber ese tipo de suspensión, pues lo único es que ese tipo de casos se prevean, claro. Pero asumo tampoco que eso, si fue en la madrugada, no creo tampoco que se pueda predecir una avería en horas madrugadas. Sí, pero las otras fueron en la tarde. Pero sí, no se puede prever, pero después que suceden, al día siguiente yo entiendo que se debe dar la información. Dar la cara, por lo menos. No la tenemos la información, decir, ok, lo que pasó fue esto y lo otro. En cuanto a la suspensión de la telefónica, por lo menos, por lo menos, porque tú no sabes cómo tú te beneficias, después te pasan un mensajito diciendo que por la suspensión hay un gobierno. Te van a reembolsar, no sé qué cosa. Por lo menos, por lo menos. Eso es cierto. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo. En Manuel, en otro orden, tú sabes que se continúa la evaluación de esta exigencia que se mantiene en pie de lucha este diputado de la Romana, exigiendo la devolución del 30% de los fondos de los trabajadores, los fondos de pensiones. Dos meses fue que lo sorprendieron, ¿verdad? Sale la información de que, esto es un numerito interesante, ¿verdad? Donde dice, sabe que hay, las administradoras de los fondos de pensiones tienen un monto de 698.551 millones de pesos, tienen las aseguradoras, las administradoras de fondos. Las AFP. Y el 30% de estos fondos significaría unos 200 mil millones de pesos. ¿Lo que es? Este dato lo da la directora o presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana Administradora de Fondos de Pensiones, con el objetivo de alertar y seguir como una muestra de que se dé a conocer la razón por la que ellos entienden. En el caso de que se pudiese disponer de algún porcentaje para devolvérselo a los trabajadores, no va a ser el 30%. Estamos hablando de 200 mil millones de pesos, lo que podría afeitar de manera significativa. No, Víctor, pero déjame decirte un dato más importante que va más allá de ese porcentaje. Y es que el 90%, el 90% de los fondos vigentes de las AFP lo tiene prestado el Estado Dominicano. Ese es otro dato. O sea, también están distribuidos en diferentes áreas. A cartera le llaman, de inversión. Uno lo tiene el Banco Central, otro lo tiene Hacienda. En fin, estos 698 mil 550... Que tampoco es tan fácil sacarlo de ahí, ese dinero. Son 658 mil millones de pesos, porque también, como digo una cosa, digo la otra. Eso es correcto lo que están diciendo. Ese dinero no está disponible. No, no está invertido. Para si mañana esa comisión que está dándole seguimiento en la Cámara de Diputados, o evaluando las posibilidades o no de que se pueda devolver el 30%, para que tome en cuenta eso. Claro. Estamos hablando de que son 200 mil millones de pesos. En el caso de que se tomara la decisión que sí, hay que buscar esos recursos, porque no están ahí disponibles al momento. Entonces, estaríamos hablando de que el Estado Dominicano tendría que, como quien dice, pagarle la deuda a las AFP. Porque las AFP, para que la gente lo entienda un poco, me gustaría hablar de esos temas ahí con Ezequiel. Que apasiona también. Para Ezequiel, ¿verdad? Pero es que se compra deuda pública, se le llama, a estas inversiones, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Hacienda. Y allí los fondos, las administradoras de pensiones, tienen inversiones. Es decir, han comprado esa deuda pública con un alto interés de ganancias, que gracias a eso esas ganancias también van al rendimiento de los fondos de pensiones de los afiliados. Entonces, usted entra a su AFP, tiene ahí un millón de pesos, pero ese millón de pesos usted no puede ir allá y decirle, démelo, no, porque no está líquido, no hay liquidez. Ese dinero está invertido en deuda pública, en acciones, en compañías, en empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en su mayoría, en su mayoría, cerca del 90%, está invertido en deuda pública nacional. Es decir, el Estado Dominicano cogió ese dinero prestado a las AFP y le paga intereses por ellos. Otro dato interesante, y es que esta lucha que ha asumido, que la ha hecho de él, este diputado, Pedro Botello de la Romana, parece ser que su intención, desde el principio, él no está lejos de la verdad, ni lejos de que se pueda llegar a un acuerdo. Aunque no sea el 30%, creo que va a lograr, en definitiva, un porcentaje, tal vez significativo, para que sea devuelto, porque entiendo que de no haber tenido la razón, de no haber existido la más mínima posibilidad de que esto pudiera proceder, yo entiendo que hace rato eso se hubiese sacado de la palestra pública. Lo callaran. Porque Botello es diputado, Botello conoce y sabe lo que está haciendo. O sea, aparte de que en su momento se pudo interpretar de que Pedro Botello le pudo haber sacado centros de beneficio a esta lucha, en términos políticos, y que hoy también se mantiene en la Cámara de Diputados, siendo diputado, no vamos a decir que no fue así. Pero parece ser que este reclamo y esta lucha, que él está exigiendo en nombre de los trabajadores, ¿verdad? Parece que tiene razón de ser. Pero hay que aclarar, Víctor, que la suspensión que le dio la Cámara de Diputados no es por la... No, 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 claro que no. Fue porque él, para aclararle a los amigos, porque las protestas que se dieron en la Cámara de Diputados, él promovió una serie de protestas, tanto fuera como dentro del hemiciclo, lo que le faltó el respeto a la figura de diputado, pero sobre todo al hemiciclo. Y la Comisión Evaluadora de Disciplina tomó esa decisión. Esa acción, sí. Eso no tiene nada que ver con el trabajo, y les reclamo que él mantiene, en pro de que se le devuelva un porcentaje, en este caso el 30%, a los trabajadores de los fondos que tienen en la AFP. Esa suspensión es otra cosa, por disciplina, por qué sé yo, por todo ese tipo de cosas. Porque le faltó a la investidura, vamos a llamarle así. Exactamente, sí, respeto, que no deja de tener razón la Comisión de Disciplina. Claro, claro. Porque, ve. No.